Dos ex-coroneles de la aviación chilena fueron condenados por las torturas que causaron la muerte en prisión del padre de la presidenta Michelle Bachelet en el año de 1974. Michelle Bachelet y su madre tuvieron que abandonar Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet después de la muerte del padre de la actual presidenta del país. Alberto Bachelet era exgeneral de la Fuerza Aérea de Chile. Fue sometido a un consejo de guerra junto a otros oficiales que se mantuvieron leales al gobierno del socialista Salvador Allende. Eran acusados de traición a la patria. Bachelet permaneció detenido en la academia de guerra y fue torturado por sus propios subalternos. Este viernes dos ex-coroneles de aviación fueron condenados a dos y tres años por la aplicación de tormentos que le causaron la muerte en prisión. La investigación se enmarca dentro de una serie de indagatorias abiertas a partir de 2011 por la justicia del país. Con ellas quieren aclarar la muerte de un millar de víctimas de la dictadura.